Una de las dificultades que todos nosotros enfrentamos como cristianos es el poder saber Cómo conectar la teología que nosotros creemos con las cosas que nosotros hacemos día tras día Yo sé que en las iglesias hay hipócritas es decir personas que viven una doble vida Profesan algo con sus bocas pero en sus vidas es evidente que eso que profesan no es real Pero yo no me estoy refiriendo a ese tipo de persona en la mañana de hoy Más bien estoy señalando a ese cristiano que puede con precisión definir las doctrinas más importantes De su fe pero sin embargo se le hace muy difícil ver las implicaciones de esas doctrinas que cree En el día a día déjeme poner un ejemplo una de las enseñanzas vitales del nuevo testamento Y para aquellos que asisten regularmente a nuestra iglesia saben que hemos estado hablando de esto Mucho en estos últimos domingos es el hecho de que nuestra identidad como cristianos Nuestra realización como creyentes no depende de lo que nosotros hagamos o podamos lograr Depende del hecho de que nosotros estamos en Cristo como dice Pablo en la carta a los colosenses Él es el todo y en todos eso quiere decir mis amados hermanos que ya Dios no nos ve como los pecadores Que nosotros éramos antes de venir a Cristo sino que por el hecho de estar unidos a Él Nosotros somos vistos, somos revestidos de la justicia de Cristo por medio de la fe Eso quiere decir mis hermanos que cuando nosotros venimos delante de Dios en oración Él no nos escucha porque nosotros estamos haciendo un buen esfuerzo para portarnos bien Él nos escucha porque nosotros estamos en Cristo Y cuando nos toque partir de este mundo nosotros tenemos la certeza de que estaremos en la presencia del Señor No porque confiamos otra vez en que como cristianos hicimos nuestro mejor esfuerzo Sino porque al estar unidos a Cristo al final nosotros recibiremos lo que Él merece ¿Ven el punto? Bien Es posible que un cristiano esté aquí el domingo y se esté predicando acerca de ese tema Y ese cristiano esté asintiendo de todo corazón a esa enseñanza vital de la palabra de Dios Estamos unidos a Cristo nuestra, nuestra identidad depende de Él no de nosotros Sin embargo al día siguiente ese mismo cristiano puede que se encuentre profundamente deprimido Porque al llegar a su trabajo él no percibió en su jefe una mirada de aprobación A pesar de todo el esfuerzo que él ha estado haciendo en su trabajo en los últimos meses Este cristiano que ha llegado a entender conceptualmente como una declaración doctrinal Que su identidad que su identidad está en Cristo todavía le atribuye demasiado valor a la aprobación de la gente Al punto de llegar a deprimirse, de llegar a amargarse porque él no se siente apreciado por las personas que lo rodean En otras palabras él sigue tratando de impresionar a los demás por medio de su desempeño Como si su identidad estuviera determinada por la forma como los demás lo perciben En vez de estar determinada por la forma como Dios lo percibe ahora que él está en Cristo Ven el problema hermanos su vida emocional sigue atada a patrones de pensamientos Que son totalmente contrarios a las doctrinas que él dice creer Y no porque sea un hipócrita necesariamente es que él no sabe cómo unir los puntos Entre sus creencias y los problemas que él tiene que enfrentar en su vida diaria Bueno mis hermanos algo similar estaba sucediendo en la iglesia de Corinto Esa iglesia a la que Pablo le envió esta carta que nosotros comenzamos a estudiar hace unas semanas atrás Nosotros hemos visto ya que esta iglesia estaba internamente dividida Y gran parte del problema que tenían estos hermanos era el hecho de que la influencia de la cultura de ellos A su alrededor estaba ejerciendo una poderosa influencia en esta congregación Estos cristianos tampoco habían aprendido a hacer la conexión entre algunos aspectos de su teología Y los valores que la cultura a su alrededor exaltaba Como vimos la semana pasada en la cultura griega se apreciaba la elocuencia Se apreciaba el arte de la buena argumentación Los griegos exaltaban a los filósofos que mostraban agudeza en sus razonamientos Una gran capacidad intelectual Y es penoso porque en muchas iglesias todavía eso es así En los corintios, en la iglesia de corintios exaltaban esas mismas cosas Yo leí o escuché hace unos meses atrás estaba oyendo una biografía de Dwight L. Moody Y Moody no era un hombre estudiado Moody fue un hombre que no fue a la universidad Tenía un inglés muy tosco Y sin embargo Dios lo usó poderosamente para la salvación de muchas almas En una ocasión Dwight L. Moody fue invitado a Inglaterra a predicar la palabra Y por supuesto ustedes se pueden imaginar a esos ingleses que hablan el inglés Ellos dicen que en Estados Unidos no se habla inglés, se habla americano O sea esta gente son celosas de su idioma Y cuando Moody predicó la primera conferencia y bajó del púlpito Cuando subió la segunda vez se encontró con un papel que decía estúpido Y Moody que era genial Antes de comenzar a predicar dijo Wow a mí, a mí me habían enviado varias veces cartas anónimas Pero esta es la única vez que me enviaron una carta con solo la firma Y siguió predicando Mis hermanos en muchas iglesias hay esa misma mentalidad Que había en la iglesia de los corintos Ellos, ellos estaban mostrando esa misma fascinación Por esas cosas Es por eso que Pablo insiste en hacerle ver a estos hermanos El contraste tan marcado que hay entre la sabiduría de Dios Y la sabiduría del mundo Vayan conmigo a la primera carta al capítulo 1 Que estudiamos la semana pasada Noten el versículo 17 Pablo dice no me envió Cristo a bautizar Sino a predicar el evangelio No con sabiduría de palabras Para que no se haga vana la cruz de Cristo Versículo 18 Porque la palabra de la cruz es locura A los que se pierden Ese evangelio que nosotros predicamos Y que tiene como centro a Cristo crucificado en la cruz Es locura para la gente del mundo Pero a los que se salvan esto es a nosotros Es poder de Dios Pues escrito está destruiré la sabiduría de los sabios Desechar el entendimiento de los entendidos Donde está el sabio Donde está el escriba Donde está el disputador de este siglo No ha enloquecido Dios La sabiduría del mundo Y Pablo sigue diciendo Como Dios había determinado salvar a los hombres No a través de eso Que los hombres ven como sabio O sofisticado Sino a través de eso Que los hombres ven como una tontería Dios magnifica su poder Actuando en el hombre A través de las cosas que ellos llaman debilidad Y ahora en los capítulos 2 y 3 Que vamos a estudiar en la mañana de hoy Pablo continúa mostrando ese contraste Haciéndole ver a los corintios Además de la cosa que ya vimos la semana pasada Con respecto a la importancia de la unidad En la iglesia Pablo continúa haciéndoles ver a los corintios Que la verdadera unidad cristiana Este es mi primer punto de esta mañana La verdadera unidad cristiana solo será posible Si nos alineamos con la sabiduría de Dios Y rechazamos la sabiduría del mundo Mis hermanos la verdadera unidad cristiana Solo será posible Si como iglesia nos alineamos a la sabiduría de Dios Y créanme mis hermanos este es un tema crucial Para la iglesia de nuestra generación Porque estamos viviendo en una época Donde los mismos cristianos manifiestan Fascinación por el éxito Esa fascinación que Pablo tuvo que enfrentar En la iglesia de Corinto Estos creyentes no eran capaces de ver Que el evangelio se opone tajantemente A esa mentalidad Que fue lo que hizo Dios mis hermanos Para salvar a los pecadores Piensen en eso Que hizo Dios para salvar a los pecadores Enviar a su propio hijo La segunda persona de la Trinidad Como un hombre común y corriente Para morir en una cruz Rodeado de vergüenza y de debilidad Y luego Dios llamó a un grupo de personas Que en su mayoría son donadies En el mundo Personas que no poseen esas cosas Que el mundo valora Esas cosas que el mundo exalta Para dar a conocer a través de esas personas Esa extraña obra de redención En otras palabras Dios se vale de la debilidad Para dar a conocer su poder Alguien lo dijo de esta manera Y me encantó esto Dice Dios actúa haciendo algo A partir de nada Él vence perdiendo Él nos eleva haciéndonos caer Él transforma los viernes de Pascua En domingos de resurrección Él obra de formas contrarias A como la humanidad esperaría Lógicamente que obre un Dios todopoderoso Dios obra al revés Mis hermanos Quien hubiese podido pensar Que ese Jesús Que anduvo por las calles de Palestina En el siglo I Era el Dios omnipotente Que creó y sostiene el universo Yo no sé cuántos de ustedes Pudieron oír ayer La predicación de CJ Mahaney Fue excelente predicación Y él decía En el día de ayer Que si nosotros hubiésemos podido Ver una fotografía de Jesús Con sus discípulos No podríamos identificar Quien era Jesús No es como esos cuadros Que presentan los católicos Que Jesús aparece Con una cara beatífica Y rodeado de luz No Si usted hubiese podido Ver una foto de Jesús Y sus apóstoles Usted no hubiese podido Identificar Quien era Jesús Porque él no se distinguía Físicamente De ningún judío Común y corriente De aquellos días En el pasaje de Isaías 53 Que el pastor Mahaney Predicó Dice claramente Lo veremos Más sin atractivo Para que le deseemos Queridos hermanos La metodología de Dios Es totalmente contraria A la metodología Del mundo Escuchen otra vez Este autor cristiano Mark Shaw Que acabo de mencionar Esta es una cita Que es para leer Y releer Y releer Hasta que estos conceptos Arrayen En nuestros corazones Oigan esto hermanos Solo Dios Es lo suficientemente Grande Como para ganar Perdiendo Solo Dios Es suficientemente Amante Como para amar Lo antipático Solo Dios Es lo suficientemente Eterno Como para ser Engullido Por el tiempo Y la muerte Y vivir para contarlo La cruz Magnifica Al Rey Divino Que se hizo Aparentemente Insensato Con el fin De acabar Con la insensatez Del pecado Y de la muerte Wow Dios Gana Perdiendo Y lo que Pablo Quiere hacernos Ver en este pasaje En el capítulo Dos De primera Los corintios Es que Esa realidad Impactó Profundamente El estilo De su ministerio Noten una vez más Los versículos Uno al cinco Del capítulo Dos Así que Hermanos Ven la conexión Precisamente Porque Dios Hace las cosas Como las hace Cuando fui a Vosotros Para anunciaros El testimonio De Dios Yo no fui Con excelencia De palabras O de sabiduría Pues me propuse No saber entre vosotros Cosa alguna Si no a Jesucristo Y este crucificado Y estuve entre vosotros Con debilidad Y mucho temor Y temblor Y ni ni palabra Ni ni predicación Fue con palabras Persuasivas De humana Sabiduría Si no con Demostración Del espíritu Y de poder Para que vuestra fe No esté fundada En la sabiduría De los hombres Si no En el poder De Dios Eso no quiere decir Que Pablo Solo predicaba Sermones evangelísticos Cuando él dice Me propuse No saber Cosa alguna Si no Jesucristo Y este crucificado Lo que él está diciendo Aquí Es que toda su predicación Giraba en torno A esa obra De redención Que nuestro Señor Jesucristo Llevó a cabo En la cruz Del Calvario Aunque él sabía Que esa predicación No era potable Aunque él Sabía que ese mensaje Era muy poco Atractivo Para la audiencia Que solía Escucharlo Mis hermanos Piensen en esto Por un momento ¿Cuál es el mensaje Que nosotros Predicamos otra vez? Que el hombre Está tan dañado Por causa del pecado Que Dios Tuvo que venir Al mundo A rescatarlo Espiritualmente Hablando El hombre Es tan impotente Como un cadáver En lo que respecta A la salvación De su alma Repito Que hizo Dios Para resolver ese problema Envió a su propio hijo A ocupar nuestro lugar Muriendo La muerte Que nos correspondía A nosotros Por nuestros pecados ¿Cómo reacciona La gente Cuando escucha Ese mensaje Lo rechaza Lo rechaza Como la más grande Tontería La más grande De necedad A menos Que Dios Haga una obra De transformación En su alma Pablo dice En el versículo 14 Del capítulo 2 El hombre natural Es decir El hombre Que no ha sido Regenerado No percibe Las cosas Que son Del espíritu De Dios Porque para él Son locura No las puede Entender Porque se han De discernir Espiritualmente Y cuál Es el instrumento Que Dios Ha prometido Usar Para llevar A cabo La obra Extraordinaria De transformar A un pecador Para que de repente Deje de ver El evangelio Como una tontería Y lo abrace De todo corazón Cuál es el instrumento Que Dios usa La locura De la predicación Dicen Primera Los corintios 1 21 Por lo tanto Mis hermanos No importa Qué tan elocuente Pueda ser Un predicador No importa Cuán atractiva Pueda ser Su personalidad No importa Cuán extravagante Y llamativa Pueda ser El servicio De adoración En una iglesia Óiganme bien hermanos Si no se predica El evangelio Ningún pecador Será salvo Porque sólo El evangelio Es poder de Dios Para salvación Sólo el evangelio Ahora bien Cómo será El ministerio De un hombre O de una iglesia Que realmente Crea eso Debe eso De alguna manera Impactar Nuestro estilo De hacer el ministerio Mis hermanos Cambiaremos La metodología De Dios Para que nuestro ministerio Sea más potable Para el mundo Incrédulo Vendremos nosotros Los predicadores Al púlpito Hablar de las últimas Teorías psicológicas Para que la gente Sepa Que nosotros Estamos al día Que nosotros No somos tan Anticuados Es eso Lo que debemos De hacer O seguiremos Proclamando El glorioso Evangelio De salvación Aunque para el mundo Siga siendo Una necedad Y una locura Bueno eso fue Lo que Pablo Decidió hacer En Corinto Y eso es lo que Nosotros debemos Seguir haciendo Como iglesia Hasta que el Señor Regrese en gloria Aunque algunas personas Se molesten Y reaccionen Airadas En contra Nuestra Después de todo Si nosotros Predicamos El nombre De uno Que fue Crucificado No debemos Presuponer Que algunos Pagarán Con su vida Hablar acerca De ese Cristo Queridos hermanos Nuestro ministerio Se opone Tajantemente A la sabiduría De este mundo Y esa oposición Tiene sus consecuencias Escuchen lo que Pablo Dice en el capítulo Dos versículo Seis al ocho Sin embargo Hablamos sabiduría El mundo dice Que esto es Necedad Sin embargo Nosotros hablamos Sabiduría Entre los que han Alcanzado Madurez Y sabiduría No de este siglo Ni de los príncipes De este siglo Que perecen Otra vez el contraste Más hablamos Sabiduría De Dios En misterio La sabiduría Oculta La cual Dios Preparó Predestinó Antes de los siglos Para nuestra Gloria La que ninguno De los príncipes De este siglo Conoció Porque si La hubieran Conocido Nunca Hubieran Crucificado Al Señor De gloria Hay muchas Cosas aquí Pero ya he Dicho que no Es mi intención Entrar en Cada detalle Del texto Pero lo que Pablo Está diciendo En estos versículos Es básicamente Esto Si las Personas Que este Mundo Tienen Por sabias Hubiesen Conocido La verdadera Sabiduría La que viene De Dios Nunca Habrían Crucificado Al Señor De gloria Pero lo cierto Es que lo Crucificaron Mostrando De ese Modo Que su Supuesta Sabiduría Era en Realidad Una Necedad Más Aún Esos Supuestos Sabios Del Mundo Obraron De tal Manera Que sin Querer Lo Magnificaron La sabiduría De Dios Por encima De la sabiduría De ellos Mis hermanos Que hicieron Con Jesús Las autoridades De este Mundo Lo condenaron A morir En una Cruz Y al Hacerlo Estaban Llevando A cabo Sin saberlo El sabio Plan De Dios Para redimir Al hombre De sus Pecados Recuerda La oración De los Disípulos En Hechos Capítulo 4 Cuando Fueron Amenazados Para que No sigan Predicando En el Nombre De Cristo El Evangelio Como oraron Ellos En el Capítulo 4 Versículo 27 Porque Verdaderamente Señor Se unieron En esta Ciudad Contra Tu Santo Hijo Jesús A quien Ungiste Herodes Y Poncio Pilato Con los Gentiles Y el Pueblo De Israel Para hacer Cuanto Tu mano Y tu Consejo Habían Antes Determinado Que sucediera Ellos Creían Que eran Muy sabios Y muy Astutos Porque Finalmente Lograron Condenar A la Muerte A Jesús Pero Gracias A su Necedad Ellos Pusieron En marcha El perfecto Plan De Dios Que habían Rechazado Como una locura Y ahora Pablo Les dice A los Corintios Como Es Posible Que Teniendo Ustedes El Entendimiento De la Verdadera Sabiduría De Dios Se Quieren Ahora Poner Al lado De la Sabiduría Del Mundo Una Sabiduría Que fue Claramente Derrotada Por la Sabiduría De Dios En la Cruz Del Calvario Pero Hay algo Más Que Debemos Considerar En el Resto Del Texto Otra Pregunta Hermanos Si el Mundo Rechaza El Evangelio Como Una Estupidez Como Una Tontería Como Algo Sin Sentido Como Una Necedad Como Es Que Muchos De Nosotros Hemos Creído En El Evangelio Porque Nosotros Éramos Parte De Ese Mundo Será Acaso Que Nosotros Somos Más Inteligentes O Tenemos Una Agudeza Intelectual Que Somos Cristianos Y Otras Personas Que Tal Vez Escucharon El Evangelio Igual Que Nosotros No Lo Son No La Explicación Está En El Espíritu De Dios No En Nosotros El Espíritu De Dios Obró En Nosotros Versículo 9 Antes Bien Como Está Escrito Cosas Que Ojo No Vio Ni Oído Yo Ni Han Subido En Corazón De Hombres Son Las Que Dios Ha Personas Cuando Leen Este Versículo Lo Hacen Fuera De Su Contexto Y Entienden Que Pablo Está Hablando Del Cielo Y Aún En Algunos Funerales Se Usa Ese Texto Para Decir Ahora El Hermano Está Viendo Cosas Que Ojo No Vio Ni Oído Yo Porque Son Las Que Dios Ha Preparado Para Los Que Le Aman No hermanos Pablo Está Hablando Aquí De Esa Sabiduría De Dios Que Se Evidencia En El Evangelio Esa Sabiduría De Dios En La Que Él Vence Perdiendo Esa Sabiduría De Dios En La Que Él Envía Jesucristo Un Judío Que Parecía Común Y Corriente Y A Través De Ese Cristo Dios Salvó A Los Pecadores Esas Son Las Cosas Que Ojo No Vio Ni Oído Yo Ni Han Subido En Corazón De Hombre Nadie Hubiese Podido Descubrir Este plan De Salvación Usando Únicamente Su Intelecto Dios Tenía Que Revelarnos Eso Por eso Pablo Dice En el Versículo 10 Pero Dios Nos Las Reveló A Nosotros Por El Espíritu Porque El Espíritu Todo Lo Escudriña Aún Lo Profundo De Dios Dios Nos Reveló Su Sabiduría A Través De Su Palabra Por Medio Y Que Tiene Todo Eso Que Ver Con La Unidad De La Iglesia Porque No Olviden Que El Tema Del Que Pablo Viene Hablando En El Capítulo 1 Versículo 10 Es La Unidad De La Iglesia La Pregunta Es Todo Esto Que Pablo Ha Diciendo Acerca De La Sabiduría Del Mundo Acerca De La Sabiduría De Dios Que Tiene Que Ver Con La Unidad De La Iglesia Cuál Es La Relación Entre Una Cosa Y La Otra Bueno Esta Es La Conexión Mi Hermano Pongan Atención Esto No Es Un Pasaje Fácil La Sabiduría Del Mundo Solo Produce Autosuficiencia Y Jactancia Y Estos Son Dos Ingredientes Que Son Explosivos Tarde O Temprano Terminan Causando División En la Iglesia Como Estaba Sucediendo En Corinto Queridos Hermanos Cuando Comenzamos A Darle Importancia A Los Mismos Valores Que El Mundo Exalta La Pompa La Elocuencia La Sabiduría Según El Mundo Lo Sofisticado Lo Atractivo Si Nosotros Comenzamos A Exaltar Esas Cosas No Pasará Mucho Tiempo Sin Que Comencemos A Competir Unos Con Otros No Pasará Mucho Tiempo Sin Que Comencemos A Juzgar A Los Mismos Siervos De Dios En Base A Patrones Mundanos Pero Si Nos Alineamos Con La Sabiduría De Dios De Ese Dios Que Procura Nuestra Salvación A Través De Un Salvador Crucificado Dispuesto A humillarse Hasta Lo Sumo Para Que Podamos Ser Reconciliados Y Adoptados En La Familia De La Fe Si Nosotros Nos Alineamos Con Esa Sabiduría No No Creen Ustedes Mis Hermanos Que Eso Producirá En Nosotros Mansedumbre Humildad Bondad Amor Paciencia Compasión Que Son Las Cosas Que Se Requieren Para Preservar La Unidad En La Iglesia Hermano Tenemos Que Aprender A Unir Los Puntos Como Tu Reaccionas Cuando Alguien En La Iglesia Te Ofende Como Tu Reaccionas Cuando Te Enteras Que Alguien En La Iglesia Ha Estado Hablando Contra Ti A Tus Espaldas Como Tú Reaccionas Como Tú Reaccionas Cuando Las Personas Te Pasan Por Al Lado Y No Te Saludan Como Tú Reaccionas Cuando Ves Actitudes En Tus Hermanos Que No Son Con 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 La Fe Cristiana Que Nosotros Decimos Profesar Y Cree Como Tú Reaccionas Porque Tu Reacción Es Lo Que Va A Evidenciar Si Tú Estás Uniendo Los Puntos Entre Tu Vida Práctica Y Esa Teología Que Tú Dices Creer El Hecho De Que Fuimos Salvados Por Un Dios Que Sufra Fuimos Salvados Por Un Dios Que Sufre Fuimos Salvados Por Un Dios Que Que Fue Derrotado Se Dejó Derrotar Para Salvar A Pecadores Culpables Si Nosotros Creyéramos Eso Mis Amados Hermanos Nuestras Reacciones Cuando Tenemos Que Enfrentar Los Pecados De Otros Contra Nosotros Fue Muy Diferente Quítense De Vosotros Toda Amargura Enojo Ir A Gritería Malvicencia Toda Malicia Antes Sed Benignos Unos Con Otros Perdonando Os Unos A Otros Como Que Como Dios Os Perdonó A Vos Otros En Cristo Ven Ahí Hermanos Porque La Sabiduría De Dios Promueve La Unidad En La Iglesia Y Porque La Sabiduría Del Mundo La Destruye La Sabiduría Del Mundo Nos Hace Arrogantes La Sabiduría Del Mundo Nos Hace Actanciosos La Sabiduría Del Mundo Nos Dice No Te De Pisotear No Permitas Que Pasen Por Encima Tus Derechos Esa Esa Sabiduría Del Mundo Pero Esa No Esa No Esa Sabiduría Del Mundo Viene Del Infierno Y Si Nosotros Queremos Preservar La Unidad De Nuestra Iglesia A Partir De Los Años Tenemos Que Alinearnos A La Sabiduría De Dios Tenemos Que Ser Proactivos En Rechazar La Sabiduría Del Mundo Pero Hay Algo Más Que Pablo Nos Enseña En Esta Porción De La Carta Y Es Que La Verdadera Unidad Cristiana Evidencia Madurez Espiritual La Verdadera Unidad Cristiana Evidencia Madurez Espiritual Capítulo 3 De Manera Que Yo Hermanos No Pude Hablaros Como Espirituales Sino Como A Carnales Como A Niños En Cristo Os De A Beber Leche Y No Vianda Porque Aún No Era Es Capaces Ni So Capaces Todavía Todos Ustedes Saben Que Nosotros Tenemos Una Nietecita De Apenas Cuatro Meses Y Tanto Imagínense Que Mi Hija Ilin Le De Un Trozo De Mangú Con Salami Amaya No Va A Poder Comérsela La Va A Vomitar Porque Ella No Tiene La Capacidad Estomacal Para Aguantar Mangú Con Salami Que Sigue Diciendo Pablo Yo Tuve Que Darles Leche No Vianda Porque No Sois Capaces Todavía Porque Aún Sois Carnales Pues Habiendo Entre vosotros Celos Contiendas Y Disensiones No Sois Carnales Y Andáis Como Hombres Es decir Como Hombres Que No Han Recibido A Través Del Espíritu Esa Sabiduría De Dios De La Que Hablábamos Hace Un Momento Porque Diciendo El Uno Yo Ciertamente Soy De Pablo Y El Otro Yo Soy De Apolos Y El Otro Yo Soy De Cefas No Sois Carnales Hace Unos Años Unas Décadas Atrás Algunos Se basaron En Este Texto Para Promover La Idea De Que En La Iglesia De Cristo Puede Haber Verdaderos Cristianos Que No Hayan Evidenciado Ningún Cambio De Vida O sea Son Verdadero Cristiano Pero Usted Lo Ve Y Parecen Impíos Son Cristianos Carnales Es decir Personas Que Han Sido Salvadas Por La Gracia De Dios Van Camino Al Cielo Pero Sin Haber Tenido Ninguna Transformación Bueno Mis Hermanos Esa Categoría No Encaja Para Nada En Lo Que La Biblia Nos Enseña Acerca De La Vida Cristiana En El Nuevo Testamento De De hecho Nicarios Los Idólatras Los Homosexuales Lo Borracho Lo Malediciente No Entrarán En El Reino De Dios Ustedes No Saben Eso Pero Ya Ustedes Fueron Justificados Fueron Lavados Fueron Redimidos Fueron Santificados Por El Espíritu Santo Lo Que Pablo Está Diciendo En El Capítulo 3 Es Que En Lo Relacionado A Estas Cosas Que Estaban Dividiendo La Iglesia Ellos Se Estaban Comportando Con Una Total Inmadurez Una Inmadurez Que No Era Consecuente Con Esa Enseñanza Que Ellos Habían Recibido Como Dice Donald Carson Su Amor Por La Pompa El Prestigio La Retórica La Aprobación Social Demostraba Que Ellos No Habían Reflexionado Muy Profundamente En Las Implicaciones Del Evangelio Del Mesías Crucificado Eran Unos Inmaduros En Esas Cosas Y Lo Que Es Más Crítico Todavía Ellos Eran Culpables De Su Inmadurez Ellos Eran Culpables De Su Inmadurez Vamos Otra Vez A Los Niños Así Como Sería Cruel Que Mi Hija Ailín Le Diera Un Pedazo De Salami Frito A Maya También Sería Cruel Que Yo Le Pidiera A Un Niño De Cinco Años Que Entablara Conmigo Una Conversación De Adultos Porque Ese Niño No Tiene La Capacidad De Seguir Un Hilo De Conversación Como Un Adulto Puede Seguirlo Sin Embargo Pablo Está Diciendo Estos Corintios Que Ese No Era El Caso En Medio De Ellos Estos Corintios Habían Tenido A La Mano Todos Los Recursos Necesarios Para Crecer De Corinto Nada Más Y Nada Menos Que El Apóstol Pablo Y Si Nosotros Podemos Presuponer Porque Alguna Una De La Facción Una De Las Divisiones Que Había En La Iglesia Era La De Aquellos Que Decían Yo Soy De Pedro Bueno Nosotros Debemos Suponer Que También Pedro Estuvo Allí Y Sabemos También Con Certeza Que Cuando Pablo Se Fue De Corinto A Quien Dejó Como Pastor Nada Más Y Nada Menos Que Apolos Apolos Era Un Tremendo Predicador Apolos Era Un Tremendo Maestro De Las Escrituras Mis Hermanos Estos Corintos No Tenían Escusa La Razón Por Las Que Eran Unos Inmaduros No Era Por Falta De Enseñanza Era Por Su Mundanalidad Y Precisamente Por Estar En Un Estado Tan Lamentable Ellos No Eran Capaces De Recibir Una Buena Enseñanza De Las Escrituras Pablo Dice Yo tuve Que Darles Leche Es Lo Mimo Que Dice El Autor De La Carta A Los Hebreos En Hebreos Capítulo 5 Versículo 14 Dice Dice El Autor Versículo 11 Acerca De Esto Hablando Del Sacerdocio De Cristo Según El Orden De Melquisedec Dice Acerca De Esto Tenemos Mucho Que Decir Y Difícil De Explicar Por Cuantos Habéis Hecho Tardos Para Huir Porque Debiendo Ser Ya Maestros Después De Tanto Tiempo Tenéis Necesidad De Que Se os Vuelva A Enseñar Cuáles Son Los Primeros Rudimentos De La Palabra De Dios Hay Que Volver Otra Vez Al Kinder Garten Y Habéis Llegado A Ser Tales Que Tenéis Necesidad De Leche Y No De Alimento Sólido El Mismo Problema Dice Pablo Ustedes Debían Ser Ya Maestros Después De Tanto Tiempo Oigan Esto Que Dice Donald Carson Acerca De Este Grupo De Personas Hay Que Darles Leche Porque No Aceptan Otra Cosa Y Si Intentamos Darle Otra Cosa Que No Sea Leche Lo Vomitan Años Durante Los Que Han Sido Cristianos Uno Esperaría Un Comportamiento Más O Menos Maduro Pero Resultan Decepcionantes Siguen Siendo Infantes Y Manifiestan Su Triste Inmadurez Aun En La Forma En Que Se Quejan Si Se Les Da Otra Cosa Que No Sea Leche El Conocimiento Sólido De La Biblia No Es Para Ellos Ni La Reflexión Teológica Madura Ni El Pensamiento Cristiano Creciente Y Perceptivo No Ellos No Quieren Otra Cosa Que Otra Ronda De Coritos Y Un Mensaje Sencillito Algo Que No Los Desafía A Pensar Algo Que No Los Lleve A Examinar Sus Vidas A Tener Que Hacer Decisiones Y A Crecer En Su Conocimiento Y Adoración Del Dios Vivo Uy Que Duro Está Eso Miren hermanos Déjenme decirles algo Nosotros Los Pastores Nosotros Los Predicadores Tenemos La Responsabilidad De enseñar La palabra De Dios Lo más Claro Que Podamos Nosotros Tenemos Que Hacer El Esfuerzo De Darnos A Entender Y Yo Sé Mis Amados Hermanos Que A veces Quien Les Habla No Ha Sido Un Buen Ejemplo En Esas Cosas Hay Hermanos Que Me Han Dicho Mire Pastor Usted Tira Una Cuanta Palabrita El Domingo Que Yo No Entendí Bueno Que Yo Debo De Hacer O Tratar De Hacerme Entender Yo Tengo Que Hacer El Esfuerzo De Ser Lo Más Claro Que Yo Pueda Porque La Idea Aquí No Es Que Ustedes Salgan Diciendo Wow Yo No Entendí Nada Pero Que Vocabulario No No Yo Tengo Que Tratar Yo Tengo Que Hacer El Esfuerzo De Hacerme Entender Burcar Las Ilustraciones Más Apropiada Todo Eso Es Verdad Pero Pero Mis Hermanos Oigan Esto La Responsabilidad No Es Completamente Nuestra Mis Hermanos Amados Escuchar A Un Predicador Exponer Seria Y Profundamente Las Escrituras Exige Un Esfuerzo De Parte De Los Oyentes Exige Un Esfuerzo Exige Concentración Exige Que Durante La Semana Nosotros Meditemos En El Mensaje Para Digerir Lo Que No Fue Digerido El Domingo Exige Que Nosotros Seamos Buenos Lectores Que Leamos Buenos Libros Porque De Lo Contrario No Vamos A Crecer Espiritualmente Y Otra Vez Yo Hago La Pregunta Que Tiene Eso Que Ver Con La Unidad De La Iglesia Porque No Lo Olviden Ese Es el Tema Que Tiene Que Ver Con La Unidad De La Iglesia Bueno Hermanos Que En Una Iglesia Donde La Mayor De Los Miembros Son Inmaduros No Porque Son Nuevos Creyentes Sino Porque Han Pasado Años Y Años Y Años Y No Se Han Preocupado Por Alimentarse Bien El Resultado Será Muy Probablemente Una Iglesia Dividida Porque Eso Es Lo Que Produce La Inmadurez Espiritual Las Personas Que Dividen Iglesias Son Inmaduras Son Inmaduras Eso es lo Que Pablo Está Diciendo Aquí Como Sucedió En Iglesia De Corinto Ellos No Se Ven Así Vimos Así Pero Pablo Los ve Así Son Inmaduros Ustedes han Visto Los niños Que Que Cuando Tienen Algo Ahí Alguna Información La Quieren Desembuchar Porque Ellos No Tienen Dominio Propio Bueno Eso es Gracioso En Un Niño Pero Hay Adultos Que No Se Pueden Refrenar Ellos Tienen Que Hablar Con Todo El Mundo En Iglesia Ellos Tienen Que Hacerse Entender Ellos Tienen Que Hacerse Oír Son Inmaduros No Tienen Dominio Propio El Chismoso Es Un Inmaduro No Tienen Dominio Propio Ellos Tienen Que Hablar Ellos No Pueden Poner Un Cíper En La Boca Así Que Hermanos Esto Tiene Que Ver Con La Unidad De La Iglesia Porque La Inmadurez Produce División La Madurez Produce Unidad Pero Tienen De De Dios Por Medio De Los Cuales Habéis Creído Y Eso Según Lo Que A Cada Uno Concedió El Señor El Señor Pablo Quiere Que Estos Hermanos Vean A Los Líderes Cristianos Como Lo Que Son Y Que Es Lo Que Son Siervos Son Meros Instrumentos A Través De Los Cuales Dios Hace Su Obra Eso No Quiere Decir Que Nosotros Debamos Menospreciar A Los Pastores Eso No Quiere Decir Que Nosotros Debamos Tratarlos Como Si Fueran Poca Cosa No Hermanos 12 Que Dice El Apóstol Pablo Os Ruego Hermanos Que Tengáis En Alta Estima Que Reconozcáis A Los Que Trabajan Entre Vosotros Y Os Presiden En El Señor Y Os Amonestan Y Que Los Tengáis En Mucha Estima Y Amor Por Causa De Su Obra No La Biblia No Enseña Que Nosotros Debemos Menospreciar A Los Pastores Debemos Tenerlos En Que Dios Nos Da Por Medio De Ellos Otra Muy Distintes Idolatrarlos A Final De Cuentas Nuestro Ministerio Solo Podrá Ser Fructífero Si Dios Decide Fructificarlo Versículo 6 Yo Plante Apolos Regó Pero El Crecimiento Lo Ha Dado Dios Así Que Ni El Que Planta Es Algo Ni El Que Riega Es Algo Sino Dios Que Da El Crecimiento Y El Que Planta Y El Que Riega Son Una Mima Cosa Están En La Mima Labor Aunque Cada Uno Recibirá Su Recompensa Conforme A Su Labor Porque Nosotros Somos Colaboradores De Dios Vosotros Sois Labranza De Dios Edificio De Dios ¿Quién Edifica? Dios Edifica Mis Hermanos Amados La Iglesia Es Un Asunto Bien Serio ¿Saben Por qué? Porque Dios Es Porque Dios Es Su Dueño Él Es Quien Pone El Fundamento Sobre El Cual La Iglesia Es Edificada Este Edificio Espiritual Formado De Piedras Vivas Que Sois Todos Vosotros Y La Labor De Los Ministros Del Evangelio No Debe Ser Evaluada Oiganme Bien Hermanos En Base A Sus Éxitos Aparentes La Obra De Un Ministro Debe Ser Evaluada En El Cuidado Que Él Ponga En Edificar Sobre Ese Fundamento Que Es Cristo Versículo 10 Conforme A la Gracia De Dios Que Me Ha Sido Dada Yo Como Perito Arquitecto Puse El Fundamento Y Otro Edifica Encima Pero Que Cada Uno Mire Como Sobre Edifica De Paso Nosotros Pensamos Hoy En La Construcción Y Podemos Tener Una Idea Muy Equivocada De Lo Que Era La Construcción En El Tiempo De Pablo La Construcción En Los Días De Pablo Era Muy Lenta A Veces Comenzaban Una De Estas Grandes Catedrales Que Están Todavía En Pie En Europa Comenzaban En Una Generación Y Terminaban En La Otra De Nuestra Ya Ese Estilo Arquitectónico Había Pasado Y Hay Una Mezcla De Barroco Con Otros Estilos O sea Cuando Pablo Está Pensando En Una Edificación Él No Está Pensando En Una Casa Que Se Hace En Ocho Meses Él Está Diciendo Es Una Edificio Que Comienza En Una Generación Y Sigue En La Otra Quien Sabe Hermanos Iglesia Bíblica Del Luego Viene Otro Edifica Encima Quien Se Lleva La Gloria Dios Se Lleva La Gloria Dice Pablo Porque Nadie Puede Poner Versículo 11 Otro Fundamento Que El Que Está Puesto El Cual Es Jesucristo Y Si Sobre Este Fundamento Alguno Edificar Oro Plata Piedras Preciosas O Madera Heno Ojaras Que La Obra De Cada Uno Se Hará Manifiesta Porque El Día La Declarará Pues Por El Fuego Será Revelada Y La Obra De Cada Uno Cual Sea El Fuego La Probará Si Permaneciere La Obra De Alguno Que Sobre Edificó Recibirá Recompensa Si La Obra De Alguno Se Quemare Él Sufrirá Pérdida Si Bien El Mismo Será Salvo Aunque Así Como Por Fuego Algunos Dicen Esos Son Los Cristianos Carnales Nosotros Lleguemos Al Cielo Todo Lo Que Nosotros Ministramos Todo Lo Que Nosotros Hicimos Como Siervo De Dios Va A Ser Probado Por Fuego Y Saben Que Es Lo Único Que Va A Quedar De Nuestro Ministerio Aquello Que Nosotros Hicimos Para La Gloria De Cristo Porque Ese Es El Fundamento Todo Lo Lo Único Que Va A Prevalecer Es Aquello Que Nosotros Hicimos Por Cristo Buscando La Gloria De Cristo Edificando Sobre El Evangelio De Cristo No Según La Sabiduría Del Mundo Según La Sabiduría De Dios Eso Es Lo Asunto Tan Serio Versículo 16 No Sabéis Que Sois Templos De Dios Hablándole A Los Cristianos Ustedes Iglesia No Está Hablando De Que Yo Como Cristiano Individual Soy Templo De Dios No Nosotros Somos El Templo De Dios Y Que El Espíritu De Dios Mora En Vosotros Si Alguno Destruyere El Templo De Dios Dios Lo Destruirá Él Porque El Templo De Dios El Cual Somos Nosotros Santo Es Puede Destruirse Una Verdadera Iglesia De Cristo No Prometió El Señor Que Las Puertas Del Hades No Prevalecerían Contra La Iglesia Respuesta La Iglesia Universal Del Señor Seguirá En Pie Hasta Que Cristo Vuelva Porque Él Prometió Que Las Puertas Del Hades No Prevalecerían Contra La Iglesia Pero Esa Promesa No Implica Mis Amados Hermanos Esa Promesa No Implica Que Las Iglesias Locales Las Iglesias Individuales No Puedan Ser Tan Afectadas Tan Profundamente Afectadas Por Causas De Las Divisiones Que Terminen Desapareciendo Y Hay Iglesias Locales Que Muy En Serio Las Personas Que Jugaron Un Papel En La Destrucción De Esa Iglesia Dios Lo Toma Muy En Serio Dice Que Dios Lo Destruirá A Él Hermanos Wow Esas Palabras Es Como Para Ponerse A Temblar Ustedes Se Imagina Lo Que Es Tener A Dios En Tu Contra Horrenda Cosa Es Caer En Las Manos Del Dios Vivo Y Eso No Tenga El Antiguo Testamento Tenga El Nuevo Y Ese Dios Vivo Está Diciendo El Que Destruyó La Iglesia Yo Me Comprometo Yo Lo Voy A Destruir Porque La Iglesia Es Mía Yo Soy El Dueño Yo La Edifico Yo Traigo A Los Cristianos Aquí Hijos Míos Que Yo Quiero Que Sean Edificados En La Iglesia No Dañados Por Las Bocas De Ciertos Chismosos Dios Dice Yo Lo Voy A Destruir Hermanos Esto Es Serio Esto Es Serio Saben Cómo Empieza Todo Esto Cómo Es Que Lleza Llegan Ahí Cómo Es Que Algunas Personas Que Profesan La Fe Terminan Siendo Instrumentos Del Diablo Para Destruir Iglesias Cómo Es Que Pasa Eso Cuando Ponemos A un Lado La Sabiduría De Dios Y Comenzamos A Coquetear Con La Sabiduría Del Mundo Versículo 18 Nadie Se Engaña A sí Mismo Si Alguno Entre Vosotros Se Cree Sabio En Este Siglo Hágase Ignorante Para Que Llega Ser Sabio O Sea No Tengas Espíritu Santo Porque La Sabiduría De Este Mundo Es Insensatez Para Con Dios Pues Escrito Está Él Prende A Los Sabios En La Astucia De Ellos Él Los Lleva Cautivos Y Otra Vez El Señor Conoce Los Pensamientos De Los Sabios Que Son Vanos Es Cuando Comenzamos A Coquetear Con Esa Sabiduría Oigan Lo Que Dice Otra Vez Donald Carson Que Nadie Piense Que Puede Adoptar Las Filosofías Y Valores Del Mundo Como Si Semejantes Elecciones No Tuviesen Un Impacto Fuertemente Perjudicial Sobre La Iglesia No Se Engaña A sí Mismo Considerándose Un Cristiano De Vanguardia Cuando De Hecho Está Dejando Atrás El Evangelio Y Dañando La Iglesia De Dios Vamos A ver Cómo Como Buscar Otro Mecanismo Para Hacer La Cosa Más Atractiva Más Potable Sabiduría Del Mundo Más Adelante Añade El Mundo Intenta Impresionar Con Su Retórica Con Su Sofisticación Apreciando Más La Forma Que El Contenido Los Apóstoles De Jesucristo Valoran La Verdad Por Encima Del Estilo Y Rehusan Tranquilamente Adoptar Cualquier Forma Que Pueda Resultar Tan Atractiva Que Ponga En Peligro La Centralidad Del Evangelio Es el Evangelio Lo que va a salvar Los pecadores Saben Cuantas Iglesias Han Dejado De Predicar El Evangelio Para Tener Todo Tipo De Espectáculo Para Traer A La Gente O Hermanos Que El Señor Nos Ayude Como Iglesia A Nunca Apartar Los Ojos De Cristo Y Este Crucificado Para Poner Nuestra Vista En Ningún Hombre Como Decíamos La Semana Pasada Nosotros Podemos Y Debemos Beneficiarnos De Todos Aquellos A Quienes Cristo Ha Llamado Y Ha Capacitado Para Enseñar Su Palabra En La Iglesia Gloria Al Señor Por Las Prédicas Que Escuchamos Ayer En Por Su Causa Gloria Al Señor Nosotros Podemos Y Debemos Beneficiarnos De Esos Hombres Que Dios Ha Dado A La Iglesia Pero Hermanos Amados La Esencia De Nuestro Ministerio Como Pastores Y Como Predicadores Es Llevar A La Gente A Poner Sus Ojos En Cristo No Nosotros Recuerda Que Esos Hombres Solos Serán Piden Que Te Lleven A Amar Más A Cristo Y A Tener Una Admiración Cada Vez Más Profunda Por Cristo Sigue Diciendo Pablo Así Que Versículo 21 Ninguno Se Glorí En Los Hombres Porque Todo Es Vuestro Sea Pablo Sea Polos Sea Cefas Sea El Mundo Sea La Vida Sea La Muerte Sea Lo Presente Sea Lo Por Venir Todo Es Vuestro Piper Es Nuestro John MacArthur Es Nuestro C.J. Mahane Es Nuestro Miguel Núñez Es Nuestro Cualquier Persona Que Dios Quiera Usar Para Llevar Adelante Su Palabra Hermanos Nosotros Podemos Y Debemos Beneficiarnos De Esos Ministerios Son Nuestros Son De La Iglesia Pero Termina Pablo Diciendo Sea El Mundo Sea La Vida Sea La Muerte Sea Lo Presente Sea Lo Por Venir Todo Es Vuestro Y Vosotros De Cristo Y Cristo De Dios Ahí Termina El Círculo Donde Debe Terminar En Dios Y Su Gloria O Que El Señor Preserve Esta Iglesia Local Hasta El Día De Su Venida Proclamando Fielmente El Evangelio De La Cruz Y Estando Dispuestos A Pagar El Precio Que Muchos Creyentes Han Tenido Que Pagar Por Esa Proclamación A Través De La Historia Hermanos Que Cristo Y Solo Cristo Continúe Siendo El Centro De Nuestra Vida El Centro De Nuestro Ministerio Para Que Muchos Pecadores Sigan Siendo Salvados En Este Lugar Muchos Creyentes Sigan Siendo Edificados Para La Gloria De Dios En Cristo Creyentes 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 Creyentes